Pactada hoy una reunión, hoy en la mañana, con tres personas que, digamos, han sido designadas, escogidas, no sé cómo decirlo, seleccionadas como voceros de este grupo muy pequeño y muy provocador. Y entonces me dirigí a ese grupo de personas aquí mismo en la calle 2, donde estamos, muy cerca de acá. Les pedí amablemente que se retiraran, les aludí, aludí, lo han puesto ellos mismos en las redes, a lo riesgoso que es hoy estar en la calle, estar cerca unos de otros. No me hicieron el menor caso, me dijeron cosas insolentes, ante la insistencia en mantener esa actitud, entonces les propusimos entrar al ministerio. A pesar de que, repito, su actitud era muy provocadora, tampoco, tampoco tuvieron disposición. Siguieron desafiando, provocando, diciendo cosas realmente muy desagradables, en una actitud que claramente desafía cualquier orden. Les vuelvo a ofrecer pasar. Si hay una situación... Si ellos se van, los otros entramos. Pero si ellos se van, los otros entramos. Que se bajen. Nosotros somos artistas, nosotros somos artistas, ¿por qué la represión? No me estoy ofreciendo pasar. No me puedo exagerar. Esa represión con la policía aquí estábamos ofreciendo pasar. Allí hay policías conflictoras. Fernando, aquí ya estábamos aquí porque nosotros, la que queremos descargados de fuera, a Camila Comandania, a Caterina Vizc sienta, y a Mauri Pacheco, que está ahí, tiene necesidad de quejas militares aquí. No hay ninguna. No hay ninguna. No hace falta que sea para ir... Policía, comenta, toda la gente, la gente... Buenas, el Ministerio de Cultura, Silvia Lombo, Buenas, buen... ¡No vayan, cabrón! ¡No vayan, cabrón! ¡No vayan, cabrón!